Coloqué dos palillos en el router de mi Wi-Fi y me sorprendí con el resultado. Después que aprendas este truco, no volverás a sufrir con la mala señal, porque acabarás con ella de una vez y para siempre. Existen varios routers, algunos tienen antenas y otros no. Con este estupendo truco, podrás solucionar el problema de los routers con y sin antena. En el caso nuestro, vamos a reparar un router de antena interna. Este tiene las antenas internas en la parte alta. Tiene una horizontal y una vertical. Son dos dipolos muy pequeños, que hacen que este tipo de router tenga muy baja señal. Pero antes de decirte este truco, te daré tres consejos para que tu Wi-Fi llegue más lejos. Número 1. Elige un lugar abierto para colocarlo. Quizás no lo sepas, pero las paredes de concreto aíslan mucho la señal reduciendo su alcance. Número 2. Ponlo lo más elevado posible. Las antenas de Wi-Fi tienden a enviar las ondas hacia abajo. Mientras más alto lo pongas, más se dispersará la señal. Número 3. Coloca las antenas en distintas posiciones. Como ya hemos explicado antes, las antenas son las que controlan la dirección de la señal. Si la colocas en diferentes posiciones, tendrás más probabilidades para conseguir más señal. Ahora sí, vamos a solucionar nuestro problema con este pequeño truco. Vamos a necesitar dos palillos y una hoja de papel aluminio. Traten de conseguir papel aluminio grueso, que es mejor para nuestro truco. Si no tienen grueso, entonces tomen varias capas de papel fino y ponganla una encima de la otra. Vamos a formar un pequeño rectángulo con la ayuda de nuestras manos y lo vamos a reforzar para que quede bastante duro y no se mueva. Primero pondremos nuestros palillos en la parte de afuera, donde se encuentran nuestras antenas. Nos vamos a ayudar de los orificios de nuestro router. Luego pondremos el aluminio sobre los palillos que colocamos antes, de esta manera. Una vez este fijo nuestro papel aluminio, lo orientamos hacia donde queremos que llegue más la señal, justo como ves en pantalla. Lo que estamos haciendo aquí, es formando una pequeña parábola, orientada hacia donde tienes problemas de señal. Como ya sabes, las antenas solo transmiten señal hacia el lado donde están orientadas. Dejando el lado contrario vulnerable. Pero al colocarlo de esta manera, podremos dirigir la señal hacia donde queramos. Desde ahora tendrás la señal más nítida, en algunas de las habitaciones donde no tenías buena señal. Realiza este truco y verás que tu señal va a aumentar, hasta tres veces más de lo que estaba antes.